Y acá me encuentro cultivando lechugas con los alumnos del IEA número 1 de Bonplan y estamos con su profesora, con Marlene, que nos va a contar qué técnica es la que estamos viendo acá. Bienvenidos por estar aquí hoy. Bueno, la técnica que están realizando los chicos es cultivo de Nidroponia. Ellos están realizando lechuga en Nidroponia en este caso. ¿Y por qué eligieron lechuga y no otro tipo de hortalizas? Bueno, en primer lugar, ellos hicieron una investigación en quinto año, el año pasado, y bueno, decidieron también por la demanda que hay en el pueblo, en Bonplan, para poder comercializar sus productos. ¿Esto arrancaron durante el año, hace unos meses? Arrancaron a principio de año con todo lo que tiene que ver con la instalación, la luz, el agua, la limpieza también de toda la estructura de Nidroponia. Después realizamos la siembra de semillas en almacenado flotante, para después poder tener el trasplante en el lugar definitivo, en este caso en el sistema hidropónico. Bueno, Marlene, muchas gracias. Y acá estamos con Victoria, una de las alumnas. Victoria, contanos cuál es la ventaja de esta técnica y cuál es la desventaja. La ventaja de esta técnica es que se produce más en menor espacio, tiene un mayor rendimiento, también la densidad de poblaciones mucho más grande, el control es lo que más equivale. El sistema tiene un 3% de caída, lo que hace posible que el sistema de riego circule bien, que no se estanque el agua. Entre la ventaja tenemos el costo inicial, que es bastante alto, pero con el tiempo logramos financiar eso. Bueno, Victoria, muchas gracias. Y acá estamos con Axel, que nos va a contar el cuidado que tiene la lechuga hidropónica. Hola, como mencionaba mi compañera, esto también recargando que tiene un 3% de caída, el cuidado es muy bueno, ya que solamente con un personal o dos podemos controlar todo esto, porque no requiere, no tiene maleza, no tiene competiciones con otro tipo de cultivos. Y bueno, nosotros, como bien dice, tan solo es hidroponía, pero no funciona solo con agua. Nosotros aportamos los nutrientes esenciales que la planta necesita para crecer. ¿Cómo aportamos estos nutrientes? A través de agua, que circula con una bomba, se llama un circuito circulatorio constante. Y bueno, menciono, esto es los fertilizantes que utilizamos, esto contiene todo lo que necesita la planta para poder crecer sanamente. Acá tenemos calcio, magnesio, fósforo, zinc, boro, todos los nutrientes esenciales que se encuentran en la tierra, pero en este caso nuestras plantas no se encuentran en la tierra, por ende tenemos que nosotros otorgarle esto a través de agua. Axel, ¿este taller lo hacen ustedes dos nada más? Sí, mi compañera y yo el año pasado decidimos realizar esto juntos. Anteriormente nosotros estudiamos toda la teoría, investigamos sobre hidroponía, toda la demanda que genera y bueno, nos resultó un reto, también algo muy interesante de hacer, ya que antes nunca se había realizado en este lugar. Y bueno, y momentáneamente nos va bastante bien y bueno, todo esto tenemos a la venta, así que eso es. ¿Tiene pensado otro tipo de hortaliza en un futuro? En un futuro sí tenemos pensado tener frutillas, por ejemplo, también plantas de tomate, otra que no sea, por ejemplo, no solamente lechuga, como por ejemplo perejil, cebollitas, cosas así. En este caso elegimos lechuga, ya que es una planta que se mantiene en invierno, produce mejor en invierno y nuestra etapa de producción es más en invierno. Y primero para iniciar por si tenemos fallo y otras cosas. Bueno, muchas gracias, acá seguimos cultivando con Victoria y con Axel y ustedes sigan prendidos a la pantalla del 12.